Gracias por ver el video. 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 Y desde ya que pasen buenas noches y gracias. 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 Vamos a dar inicio a los grandes maestros a la cuenta regresiva de diez. diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y se encendió el árbol. Entonces, invitaos a todos quienes ya se encuentran presentes para que puedan pasar aquí a la pesta de baile y puedan disfrutar y disfrutar y gozar de esta actividad que les tiene preparada el grupo de jóvenes del sitio. Un poco de paz se acerca la noche buena al año nuevo en Navidad. Se acerca la noche buena al año nuevo en Navidad. Un marido se va, va tocando dieta, regresa soltando Dos de la mañana, un padre que sufre, y una madre que da Un hijo regresa, y a nuestra hora, un poco de amor, y un poco de paz Se acerca la noche buena, era nuevo en la Navidad Se acerca la noche buena, era nuevo en la Navidad ¡Eh! 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 Vámonos, cargastros y compad Eres seguidita, cabrón Que en la Navidad me llega ya Y no me las voy a perder yo Vámonos, cargastros y compad Eres seguidita, cabrón Que en la Navidad me llega ya Y no me las voy a perder yo ¡Lolai, lelolai, lelolai! Un chorrito en los lugares Se fue mucho algarabía Todo el mundo se prepara Se dejan los alergias Que tensías no las llevas Y no me las voy a perder yo Y no me las voy a perder yo Vámonos, cargastros y compad Eres seguidita, cabrón Que en la Navidad me llega ya Y no me las voy a perder yo Vámonos, cargastros y compad Eres seguidita, cabrón Que en la Navidad me llega ya Y no me las voy a perder yo ¡Lolai, lelolai, lelolai, lelolai! Buenas noches, San Jorge Por el camino que se establece Bajo selva y el que la descubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le dan regalos y su vida su ro Ropa, roque potón, roque potón R behöver potón De Cádiz de arena, nació Jesucristo por la noche buena A la medianoche un gallo cantó, Jesucristo dijo, ya Cristo nació Las casas asocian a bellos criaciones, a la mar sin limón, a la mar sin limón, a la mar sin limón A la medianoche un gallo cantó a las flores, abranme la puerta si quieren que cante Porque mi guitarra traigo por delante, desde el occidente venimos cantando Y una posada venimos cantando Las casas asocian a bellos criaciones, a la mar sin limón, a la mar sin limón, a la mar sin limón Van a ir a la virgen y todas las flores ¡Feliz Navidad! Navidad, Navidad, es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, 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 hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, es un día de alegría y felicidad Mira, ya, pues llegaron las navidades y les deseamos mil felicidades Mira, ya, pues llegaron las navidades y les deseamos mil felicidades Mira, ya, pues llegaron las navidades y les deseamos mil felicidades Mira, ya, pues llegaron las navidades y les deseamos mil felicidades Mira, ya, pues llegaron las navidades y les deseamos mil felicidades Estos son los brazos y les deseamos mil felicidades Estos son los brazos y les deseamos mil felicidades Mira, ya, pues llegaron las navidades y les deseamos mil felicidades Una limosna parece pobre viejo Una limosna parece pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos para el año nuevo Ahí viene el viejo Ahí viene el viejo muriéndose de risa Ahí viene el viejo muriéndose de risa Porque a medianoche, porque a medianoche No vuelven cenizas Una limosna parece pobre viejo 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 Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Para el año nuevo, para el año nuevo Paz, alegría y amor En estas navidades Son los deseos de... ¡La Fuerza! ¡Francos! 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 Señoras y señores, buenas noches, buenas noches Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas Muy bien los francos, estamos muy contentos Y muy agradecidos con todos ustedes Por hacer acto de presencia desde la primera hora acá En este concierto muy especial Por supuesto traemos un repertorio pareado de todo para todos Y nos vamos a ir con quebradita Esto suena Así Bienvenidos, bienvenidas Díselo Otro año que queda atrás Mil momentos que retortar Otro año mil sueños más De hecho realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montañas que puedan más Que la voluntad Al sol mi compasino Para brindar por ti Y de verte Navidad es la mitad La casa pues me aloca Navidad es la mitad El calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Y el San Jorge de la Laguna Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, la mar y el sol Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Que ya está aquí la Navidad Que ya está aquí la Navidad Navidad es la Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, feliz Navidad El calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Mi gente, muy buenas noches Bienvenidos y bienvenidas Estamos acá de vuelta contentísimos De volver a compartir e disfrutar Con la gente hermosa, gente trabajadora Gente de ambiente de San Jorge La Laguna Que hoy, viene a compartir y a disfrutar Con toda nuestra música que les traemos Así que, buenas noches Bienvenidos y bienvenidas Tenemos la pista Para que usted invite a la persona ideal Y quédense a disfrutar ¡Gumbia! 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 ¡Gracias! 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 Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, 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 vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Esa noche los blancos le damos música para todos los gustos Y por supuesto, ustedes se están solicitando esta canción Y viene en voto de don Francisco Oliva Esto se llama Ojos Azules, esto es para gozar y disfrutar Suena así Cumbia Para los amigos que ya están gozando con los blancos El saludo de Aja, Parraia, Parriada, José Nos vemos pronto Para qué quiero el mundo si pierdo el alma Para qué quiero el alma si tú no me amas Para qué quiero todo lo que yo tenga Y no tengo otra voz, mejor me muero Cuando te vi sabía que te quería Desde hace mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí en mis sueños también de verte Cómo te quiero Cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuando te amo Ojos azules Cómo es el piel De mi pueblito que tanto quiero Que tanto quiero Para qué quiero el alma si pierdo el alma Para qué quiero el alma si tú no me amas Para qué quiero todo lo que yo tenga Y no tengo otra voz Y no tengo otra voz, mejor me muero Cómo te quiero Cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuando te amo Ojos azules Cómo es el cielo De mi pueblito que tanto quiero Que tanto quiero ¡Ajá! ¡Vaya, qué rico! Cómo te quiero Cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuando te amo Ojos azules Ojos azules Cómo es el piel De mi pueblito que tanto quiero Que tanto quiero ¡Se siente la fuerza! ¡Sí, señor! ¡Franco! ¡Franco! ¡Para ti! ¡Saludos para don José! ¡El hombre de la parrillada! ¡Es mayor! Bueno, es una noche espectacular Que compartimos acá en San Jorge Gracias a ustedes, familia, por acompañarnos Los invitamos a que busquen su pareja Se pongan a bailar Porque de esto se trata A pasada bonito Para un señor mío En los frangos de Totonicapá ¡Bienvenidos! Quiero enviarles saludos muy especiales A Adelia Ramos Y a la familia Ramos Gracias por la seña Muy sonado A nivel nacional Y por supuesto Allá en el extranjero Este es el Zeta Mix número 8 Y por supuesto Es el primero de esta noche Vamos todos los a gozar Y a bailar Con esto que suena ¡Así! Para los muchiélagos del Deportivo Solorá ¡Saludos! ¡Saludos! Saludos a los delitarios de Chana Saludos a los cremas A los campeones Señoras y señores Para los frangos Es un verdadero gusto Volver a compartir Acá con la gente linda De San Jorge La Laguna Amigos cercanos Que llegan para Para pasarla de lo mejor Queremos darles Nuestro saludo Gracias a la asociación Que con todo esfuerzo Ha organizado este evento Para una zona de distracción De chicos y grandes Así que Los invitamos Para que pasen a bailar Porque el tiempo Se va rapidito Venimos a complacer A todo el pueblo De San Jorge La Laguna Con esto y mucho más ¡Ey! 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 ¡Francos! ¡Rutas del Cetamín! Para todos los amigos que nos ven a traer de Producciones García Desde San Jorge La Laguna esta noche ¡El poder de Occidente! ¿Qué te falta, mujer? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta si estoy a tu lado? Soy feliz y no soy de creciar Tengo padres que lloran por mí Ante noche soñé que me amaban Cómo se ama una vez en la vida Desperdé y todo era mentira Ni siquiera te acuerdas de mí Eres flor que entre peñas naciste Y naciste para florecer Yo primero cuando se avispó Y después a una ingrata mujer Salud con gallo La mejor cerveza Una para el susto Cariñito de mi vida Dime adiós porque me voy Cariñito de mi vida Dime adiós porque me voy No te quiero ver No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya a leer No te dejo de querer No te quiero ver llorar Yo no te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya a leer No te dejo de querer Tu retrato y otras trentas Llevo aquí en mi corazón Tu retrato y otras trentas Llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente Sentirá que estoy aquí Día con día te escribiré ¿Para que sepas de mí? Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente Sentirá que estoy aquí ¡Para que sepas de mí! 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 Y triste se encuentra en la onda cuando anda ausente Cuando anda ausente Muy lejos de su patria Mayormente si se acuerda es un padre sin su chata Ay, cruel destino Para ponerse a llorar Paso del norte Que lejos se van pegando Tus divisiones De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando Ay, cruel destino Para ponerse a llorar Y no vuelvo que me duele la alma Cuando lees Me encuentre de ti Cuando quiera que estés yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Te lo juro que no volveré Aunque me haga perder Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré No volveré Te lo juro por Dios Que me miré Que me miré Te lo digo llorando De rabia No volveré Te lo juro por Dios No volveré No volveré Al saber que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo Tu recuerdo Tu hogar es La música continúa con los francos Vamos a ir complaceando poco a poco ¿Viene esto? Para conocer a un amigo que vino Hijo, por favor Quiero este tema Con mucho gusto ¡Viene! Vamos a irnos con algo Que estaba sonando muy fuerte A nivel nacional Para aquellos que estaban viendo Marielena Don Cariño El mix de los caminantes Queremos ver a todo el mundo Con las manos Arriba, arriba la mano 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 Esta noche para gozar Y con bailar ¡Dés así! Acérquense mi gente Vengan a bailar Y a disfrutar Con la música de los francos Y los amigos de la sociedad ¡Eleva! A María Elena Yo vine a ver Que a proponerle todo mi querer Te dije quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Ella me dijo Te aceptaré Ya te esperaba mi corazón Y por la noche ya te soñaba Que ella deseaba darte mi amor Y con un beso lleno de amor Yo le entregaba mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena 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 Quiero besar tu lindo labio, quiero besar tu labio ronjo Qué lindo cuerpo, qué lindo pelo, pero más linda tiene tus ojos Ven a mi brazo linda morena y disfrutemos de nuestro amor Si por la noche ya te esperaba, ella deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque de ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena Y se siente la fuerza Por andar tomando vino, por andar tomando ron Por andar tomando vino, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó, yo soy grave y me reclama Mi mujer, mi mujer me dejó, yo soy grave y me reclama Por andar tomando vino, por andar tomando vino, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer, mi mujer me dejó, yo soy grave y me reclama, mi mujer, mi mujer me dejó, yo soy grave y me reclama Por andar tomando vino, por andar tomando vino, por andar tomando vino, por andar tomando ron Ahora sí Ahora no Y gozar con los amigos y bailar con las amigas Y gozar con los amigos y bailar con las amigas Yo tomo vino y bailo charanga y me amanezco yo en la mazanga Yo tomo vino y bailo charanga Yo tomo vino y me amanezco yo en la mazanga Yo tomo vino y me amanezco yo en el bachangón Yo tomo vino y me amanezco yo en el bachangón Se siente la panza Troncos, troncos Para ti Saladilla Todos los que están bailando, qué bonito, qué bonito Esto se trata que todos disfrutemos de esta noche Y por supuesto vamos a invitar a todas las personas A todos los amigos que se encuentran de este lado Para que se acerquen por acá Y nos sintamos en calor esta noche Recuerden que estamos silabrando El gran árbol navideño de acá de San Jorge Acérquense por acá, vamos a pasar a bonito A buscar pareja y a ponirse a bailar Saludos para los seis Para los amigos de San Jorge Los encuentros En el pueblo lo llamaban Nero José Amigo Nero José Con mucho amor canto que ando Nero José Tiene el color de la noche sobre su piel Es un feliz caminando de su piel Amigo Nero José Perdóname si te digo Nero José Eres y amor pero amigo Nero José Tu futuro va conmigo Nero José Yo te digo por qué sé Amigo Nero José Tu cumbia Ae, 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 ae Llora corazón, llora, llora corazón, llora que tu lagunero no vuelve más Llora corazón, llora que tu lagunero no vuelve más Ya se va tu lagunero, se va para no volver Aquel que te quiso tanto y tú no quisiste querer Aquel que te quiso tanto y tú no quisiste querer Y ahora corazón llora, y ahora corazón llora Y ahora corazón llora que tú la murero no vuelve más Llora corazón llora que tú la murero no vuelve más Para los amigos de Los Encuentros, bienvenidos El famoso Chico, hasta Rolota ¿Qué me vamos a la meta? Yo le pregunto a Marieta Porque esta niña es buena Pa jugar con la candela Esto se lo digo a Julia O le digo a Catalina Esta se llama Maruca O mejor te amo Cristina Esto se lo digo a Carter Que negra tan conquillera Si no mucho que la pague Se prende o se le arranque La que tenga ropa No se rima la candela Que si son que está vendido Y hasta el rabo se le quema La que tenga ropa No se rima la candela Que si son que está vendido Y hasta el rabo se le quema Suepa el artizo 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 La historia de mi amigo Diego Ay Lola, regálame tu anilito Ay Lola, parando a dar mi dedito Ay Lola, me gusta mucho tu anillo Dámelo, aunque sea un ratito Me gusta mucho tu anillo, sabriocito, sabriocito Y yo no quiero lucir, Lola, rato, pero ya Si no miro sale y grito, yo te espero y te espero La culpa de serás tú, si no compraste mi gran deseo Tanito, yo me lo quiero poner, tanito, tú me lo vas a prestar Tanito, yo me lo quiero poner, tanito, tú me lo vas a prestar La historia del ingeniero Diego Natal Porque los chavines Brancos Brancos Ok mi gente linda, nos sentimos muy contentos Yo quiero escuchar el aplauso fuerte para todos ustedes, de verdad Gracias por su presencia Gracias a los amigos también del grupo navideño Por esta gran organización Ellos agradecen a Efraín Murán Síndico primero de la Municipalidad de Sololá Que también ha formado parte de los colaboradores Para que esta noche todos disfrutemos de la mejor manera Así que los invitamos siempre para que pasen a bailar y a disfrutar Porque hay música para todos los gustos Con placiendo Queremos invitar a todos los amigos que están ahí en el fondo A los que están de este lado Y a los que están de este lado Que se acerquen por acá con nosotros Acérquense que hoy la vamos a pasar bien con Luz Ríos Delicito Mis Mucho cariño para Julica Julica Oh Julica, gracias por la cena ¿Donde está por ahí? Para la familia Ramos Muchísimas gracias Te vas, ángel mío, ya va a estar perdido Dejándome una herida de un corazón a su purión Te vas y me dejes un inmenso dolor Recuerda tu inolvidable me ha quedado de tu amor Bienvenido, ángelo eh Pero ahí cuando vuelvas no me hallarás aquí Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí Esperar una letra escritas ahí Con el nombre y la fecha del día en que fallecí Con el atardecer me iré de aquí Me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor Dentro de ti Te juro corazón que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Llevaré de ti Llevaré de ti Y sin ti Me moriré de hastío Y sin ti Nadie es eterno en el mundo Y sin ti Ni teniendo un corazón Ni teniendo un corazón Que tanto sienta en su vida Y por la vida y el amor Todo lo acaban Todo lo acaban Lo sé Dime que te llevas tú Si con el tiempo Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me están en su vida Cuando ustedes me estén En mi diario Con el último adiós de este mundo No me llora No me llora y ya nadie es eterno Nadie vuelve En sueños profundos Sufrirá Llorará Mientras darte su breta perder Después te resignaré Cuando ya no me vuelvas a ver Cuando ya no me vuelvas a ver Con el último adiós de este mundo Con el último adiós de este mundo No me llora y ya nadie es eterno Nadie vuelve El sueño profundo Sufrirá Llorará Mientras te acostumbras a perder Después te resignaré Cuando ya no me vuelvas a ver Cuando ya no me vuelvas a ver Cuando ya no me vuelvas a ver No vale nada No vale nada La vida La vida No vale nada No vale nada Se nace siempre llorando y así ya no se cae Por eso es que en este mundo la vida no vale nada No vale nada la vida, la vida no vale nada Se nace siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Música para todos los gustos Y queremos ver a todos los amigos que están en la pista de baile Con la mano arriba, 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 arriba la mano arriba Arriba la mano arriba Queremos invitar a todos los amigos, a todo el público que está allá en el fondo Acérquense, fíjense acá con nosotros Porque esto es para bailar y gozar los fracos Esto suena así, oígalo Para complacer a la familia y paté Bienvenidos a disfrutar a la familia y paté Saludos a mi amigo Tiri Ahora si se soltaron la barra Por esa moda de las minifantas Voy canada a la imaginación Y si se agachan no se le miran hasta la espalda Tengo una propia que se llama reina También ella usa su minifalda Y cuando baila compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me salga Le canto así Reinalda, Reinalda Ya quítate tu minifalda Y cuando baila la que habla Y bra, se te mira hacia la espalda Pero Reinalda, Reinalda Ya quítate tu minifalda Y cuando baila se fundió Se te mira hacia la espalda One, two, three Ahora si se soltaron la barra Con esa moda de las minifantas No dejan ganar la imaginación Y si se agachan no se le miran hasta la salda Tengo una nueva que se llama Reinalda También ella usa su minifalda Y cuando baila compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me salga Le canto así Reinalda, Reinalda Ya quítate tu minifalda Y cuando baila la que habla Y bra, se te mira hacia la espalda Pero Reinalda, Reinalda Ya quítate tu minifalda Y cuando baila se fundió Se te mira hacia la espalda One, two, three One, two, three Y segundo Rito donde hay el color Franco, Franco Sabor Saludos Para la familia Churrunel Saludos y bienvenidos Yo no comprendo por qué vivo así Cerca de todo, tan lejos de ti Yo ya no quiero ponerme a llorar Dar un besito, tomarte una vez más Es necesario tener un amor Que a cada instante me des un calor Yo ya no veo que vengas a mí Ya no, ya no, ya no, ya no sé qué decir Ya no ves lo que quiero Sin tu amor yo me muero Debes comprender Debes entrar y regresar Regresar Y esto es Sabor Regresar Regresar Gén о de Garandus Grr Regresar Keira Perdu libre Por favor Regresar Pag Buena suerte, buena suerte, no quiero perderte, no quiero perderte Yo tengo quien me quiera, quien me quiera a mi manera, poco a poco y sin apuros, el amor es más seguro Corazón, corazón dormido, corazón, corazón desperta, corazón, corazón desperta Corazón, es que yo vivo sonando, mi ilusión, es que yo vivo sonando, mi ilusión, es que el amor ha llegado Corazón, es que el amor ha llegado, corazón, y esto es para ti corazón, pero con fraqueza Buena suerte, buena suerte, no quiero perderte, no quiero perderte Yo tengo quien me quiera, quien me quiera a mi manera, poco a poco y sin apuros, el amor es más seguro Corazón, corazón dormido, corazón, corazón, corazón desperta, corazón, corazón desperta, corazón Es que yo vivo sonando, mi ilusión, es que yo vivo sonando, mi ilusión, es que el amor ha llegado, corazón, es que el amor ha llegado, corazón Dice así, de la fuerza ¿De quién? Brancos, Brancos Para ti, mi amor Queremos saludar a la familia Churunel Que ya nos acompaña esta noche a Don Vinicio A Don Salvador, a la gente de Zololá ¿Dónde está la gente de Zololá con la mano arriba? Los visitantes, los visitantes, los visitantes Hay gente de Panajachel esta noche Que se levante la mano, la gente de Pana ¿Y dónde está la gente de San Jorge La Laguna? Todo para la familia Ibaté Bienvenidos a pasar la manita de toda noche A la familia Ibaté A pasarla bien Seguimos Estilo muy especial para todos ustedes ¿Y dónde está la gente de Zololá, los visitantes? La gente de Zololá con la mano arriba Hay gente de Chichicastenango también La gente de Chichi Buenísima banda, gracias por compartir con nosotros La gente de los encuentros, ¿dónde está la gente de los encuentros? Aquí todos venimos a pasarla bien esta noche A San Jorge La Laguna Esto es Los Francos Buenas y oígalo Disfruten el baile Para los amigos de San Antonio Palopo Bienvenidos Bienvenidos ¡Suscríbete! 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 Fíjate, 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 fíjate Fíjate, fíjate Fíjate, fíjate 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 No te la basta como a quien te dejará la patata No te la basta como a quien te dejará la patata Eso, muchísimas gracias mi gente linda, un aplauso fuerte para todos ustedes A los que no consiguieron pareja en esta tanda Tenemos 45 minutos para que vayan a conquistar a la novia, a la vecina o a la esposa Porque los francos nos vamos a un descanso Volvemos en 45 minutos, con permiso A ver, fuertes los aplausos, por favor, amigos y amigas Yo siento que este público está muy, muy, pero muy apagado Pero ¿saben qué? Yo les tengo una buena noticia Me están comentando acá los jóvenes del grupo navideño Que hoy estamos cumpliendo 23 años Que ya en dos años, que pues vamos a cumplir los 25 años Si Dios lo permite, vamos a tener una actividad bastante grande Ellos me están comentando acá de que va a haber un conciertazo No sé qué grupo va a estar, pero me están comentando de que Ellos van a dar una sorpresa a la gente de San Jorge de la Laguna No sé qué comentas, Mildred, porque la verdad yo sí estoy muy emocionado con esto Bueno, también queremos dar la cordial invitación a todas las personas A nuestros visitantes Que los jóvenes del grupo navideño están acá a la par del arbolito Si usted desea colaborar, ellos están levantando la mano en este momento Si ustedes quieren colaborar, no importa la cantidad, ¿verdad? O no es así Puede ser un quetzal, dos quetzales, tres quetzales O de repente hasta más, ¿verdad? Ellos están dispuestos ahí pues para recibirles esta colaboración Ellos me están comentando si ustedes colaboran esta actividad Y pues por supuesto nuestros amigos de los Reyes del Zetamix Van a estar saliendo de acá de San Jorge Tal vez a las cinco de la mañana O de repente a las seis de la mañana Claro que sí, Carlos Porque acá ya hablamos con Don Paquito Y él está dispuesto a irse acá hasta las siete de la mañana Pero Don Paquito ahora está muy ocupado Entonces, la cordial invitación a cada uno de ustedes Para que quienes quisieran colaborar con este grupo Pues ahí están los muchachones Ahí con frío, pero ahí están Dispuestos a recibir A ver, ¿dónde están los del grupo navideño? Que levanten la mano Que hagan una bulla Para que todos los Para que los de San Jorge O los amigos Acá que nos vengan Que nos vienen visitando Sepan dónde se encuentran A ver, ¿otra bulla los del grupo navideño? Muy bien, entonces ahí se encuentran Vamos a hacer otra dinámica, Carlos Para que ya se vayan las ollas Porque quiero que ya vayan a calentar agua ahí Necesitamos O más bien, vamos a dejar la participación Ya sea mujer u hombre Pero necesitamos que venga alguna persona Si es hombre, tiene que saber el número de DPI de su esposa Y si es mujer, el de su esposo A ver, el que viene aquí Nos viene a decir el número de DPI Así grabado No lo tiene que traer en físico Sino que memorizado el número de DPI Se hace acreedor O acreedora de estas ollas Que tenemos acá Entonces Necesitamos la participación De los amigos que nos vienen visitando O bien de nuestra gente Cecilia Cortés Eres la ladrona Eres la ladrona Que me rompó El corazón Que yo guardaba Para mañana Porque razón Sin consultar Que existe amar Lo que en la vida Me enamoré de ti Mi corazón Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Cátalo bien Si lo has robado Véngeme, bésame Mímame, ámame Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Cátalo bien Si lo has robado Véngeme, bésame Mímame, ámame Por qué razón Sin consultar Te existe amar Lo que en la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Cátalo bien Si lo has robado Véngeme, bésame Mímame, ámame Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Cátalo bien Si lo has robado Véngeme, bésame Mímame, ámame 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 No veo el tren para reír Y tú, triste mirar Que es con ella que ya me la llevas Volveré Como podré vivir Un año sin tu amor La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un signo y yo Volveré Que es difícil Vivir sin tu amor Amor, amor, amor La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un signo y yo Volveré Que es difícil Vivir sin tu amor ¡Vaya, querrito! ¡Vaya, querrito! ¡Jálale! ¡Júy! ¡Jálale, jálale, jálale! Y invitamos a todo el mundo a bailar A disfrutar esta noche con los francos ¡Anímense! Los que están ahí paraditos, hombre ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Que el tiempo se va rápidamente Así que empecemos la Navidad A disfrutar la Navidad ya Estamos a pocos días de la Navidad Y hay que disfrutar Hay que bailar Hay que gozar Porque el tiempo Te va rápido ¿Vienes todos? ¿Qué dicen? Saludos muy especiales para Cecilia Cortés Alonso Desde San Juan a la Laguna Saludos especiales para Cecilia Cortés Alonso ¡Va bailar, ya! ¡Sí, ya! Caminando por la calle me encontré A una linda morenita Muy contento yo su nombre Pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré A una linda morenita Muy contento yo su nombre Pregunté Y me dijo Teresita Teresita Ven que vamos a bailar Teresita Ven que vamos a gozar Teresita Que te voy a conquistar Teresita Que te voy a dejar Oye Teresita ¡Ja, ja! ¡Ven a gozar! Saludos para Rambo Segundo Muy contento a bailar Yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo Si se puede Bailaré En la noche luz de luna Muy contento a bailar Yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo Si se puede Bailaré En la noche luz de luna Teresita Que vamos a bailar Teresita Que vamos a gozar Teresita Yo te voy a conquistar Teresita Nunca te voy a dejar Óyelo Y moviendo la caderita La guitarra como la mujer Si no la toca no suena Si la guitarra le toca las cuerdas A la mujer pues tócale las piernas La guitarra como la mujer Si no la toca no suena Si la guitarra le toca las cuerdas A la mujer pues tócale las piernas La guitarra toca, tócale las puertas A la mujer toca, tócale las piernas Si a la guitarra le toca las cuerdas, le vibrará el diapasón Si a la guitarra le toca las cuerdas, le vibrará el diapasón Si a la guitarra le toca las cuerdas, le vibrará el diapasón Si a la guitarra le toca las cuerdas, le vibrará el diapasón La guitarra tiene figuras y también tiene caderas La mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figuras y también tiene caderas La mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra toca las cuerdas, la mujer toca las cuerdas La mujer toca las cuerdas, tocale las cuerdas Y porque los chapines somos... ¡Fragón! 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 Queremos ver cómo está el ambiente y todo el mundo con las manos arriba ¡Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba! ¡Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba! ¡Qué bonito que sabor! Vamos cambiando un poquito la propuesta musical Para todos ustedes, estos son los francos El viento se goza y se baila ¡A ver! ¡Se siente la fuerza! ¡Fragón! ¡Fragón! ¡En vivo! ¡Fragón! 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 Un saludo muy especial para Nolvini Poroja, el propio Nolvini Que hoy está presente desde Momoschenango Acá con nosotros gozando ¡Nolví! Un gusto saludarnos, saludosita, de la buena, pásenla bien Y por supuesto esta canción va para todos los bailadores, para todos mis amigos en la pista Y queremos invitar a todos los que aún no están bailando A que busquen a su pareja Porque esta noche apenas está iniciando ¡Fragón! 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 Un roparía se fue mostrando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de racha Ciento se marchó y sólo me le corrió el pueblo de esa ausencia ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si la María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si la María se fue? ¿A ver? Puedo dormir, me siento siempre y a mí me quiere Si necesita de mí, por el amor tiene que querer Qué bonita está, bajándose en el mar, bajándose en la arena ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si la María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si la María se fue? Licencia de la fuerza ¡Franco! 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 ¡Para ti! Apenas puedo dormir, pensando si a ella me quiere Si necesita de mí, por el amor tiene que querer Qué bonita está, bajándose en el mar, bajándose en la arena ¡Franco! 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 ¡F Ya que empezó en la tarde junto con mi negrilla Nos fuimos caminando rumbo para la domita Y con comodidad nos tiramos al paso Y la guerra se movía, se movía, se movía La guerra se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde, nos fuimos hasta dentro Le fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al paso Y la guerra se movía, se movía, se movía La guerra se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestras vidas Hay cosas maravillosas como recuerdos no han salido Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestras vidas Hay cosas maravillosas como la tarde que tenía Con los amigos en el rey Los que se escaparon esa noche Me dejó en la tarde junto con mi negrilla Nos fuimos caminando rumbo para la domita Y con comodidad nos tiramos al paso Y la guerra se movía, se movía, se movía La guerra se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde, nos fuimos hasta dentro Le fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al paso Y la guerra se movía, se movía, se movía La guerra se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestras vidas Hay cosas maravillosas como recuerdos no han salido Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestras vidas Hay cosas maravillosas como la tarde que tenía Se siente la fuerza Vamos a los amigos que se siguen reportando Gracias a Ana Chipín Todos los amigos que se encuentran en la Unión Americana Y en esta noche se encuentran compartiendo Esta gran gran vida acá en San Jorge y La Laguna Saludos para la familia Ibaté, Ibaté Para Nathalie, se encuentran por ahí Bienvenidas, bienvenidos a disfrutar Y a bailar esta noche a través de Producción y García Le damos a la gente que nos está viendo Que está gozando también esta noche Ok, claro que sí Vamos a irnos a un tema muy especial Vamos a complacer en esta noche A todos los bailadores Y a todos los que vinieron a gozar con los fracos Esto suena Así esto se llama La Vaja Lola Y yo, 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 la, la Vaja Loca Para la familia Ramos Muchas gracias por la cena ¡Pero bailar! 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 ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Atención! Mi coronel ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! Deja para bailar. Y quiero mover a todo el mundo con la mano arriba ¡Se acabó! ¡Hola vamos a todos los amigos que se siguen reportando! Les doy una noche espectacular entre los amigos Se encuentran allá en la Unión Americana Para Bonnie Canastú ¡Se siente la fuerza Franco! ¡Saludos Bonnie! ¡A Nathalie! ¡Saludos 11 lembra Marisa Méndez! ¡Y la familia Méndez! ¡A Werner! ¡Saludos Werner Orlando! ¡Marana Chimpín! ¡Diego Armando y el Justo! ¡Saludos brother! ¡Buenas noches! ¡Saludos para la familia Cortés! ¡Caminé a mí que te encontré! ¡Las canciones que yo canto una y otra vez! ¡Para que yo quiero siempre la pense! ¡Por eso en tu lado siempre me verás rey! ¡Es la suerte mía de que sea así! ¡Oiguelo! 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 ¡Caminé a mí ya que yo te encontré! ¡Por un caminito! ¡Y te he que buscar muy lejos! ¡Caminé a mí ya que yo te encontré! ¡Ja, ja! ¡Y te encontré! ¡Bailando en San Jorge! ¡Bien hermano! ¡Cumbia! Estaba pensando en ti y decidí llamarte Sabes cuánto necesito escuchar el humor Es bueno saber que no me olvidaste Pensé que ya me había sacado de tu corazón No puedo vivir sin ti y decidí llamarte tu mirada No es siempre separado por equivocación Yo sueño tu voz cada madrugada No puedo comprender aun que no sucedió Por ti no quieres volveremos a intentarlo Vale la pena este amor Porque un amor así, 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 así Nos volveremos a encontrar Porque un amor así, 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 así Vale la pena Porque un amor así, 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 así Nos volveremos a encontrar Porque un amor así, 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 así Vale la pena No puedo vivir sin ti, extraño tu mirada Me sentí separado, fue una equivocación Yo sueño como cada madrugada No puedo comprender aunque no es un dedo Si quieres volveremos a inventarlo Vale la pena este amor Porque un amor así, 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 así No volveremos a encontrar porque un amor así, 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 así Vale la pena porque un amor así, así, así Así, 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 no volveremos a encontrar porque un amor así, 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 así Vale la pena Se siente la fuerza Queremos enviarte un saludo muy especial a la gente que se revuelve a través de las redes sociales Para los amigos ahí en las ventanas que abrican, por supuesto Edwin Ramírez Para Cecilia Cortés en San Juan de la Laguna Para mi amigo Alex que está presente en verdad con nosotros Y toda la gente linda que hoy nos acompaña con su presencia ¡Complacemos! Saludos Saludos Para nuestro amigo Para nuestro amigo Saluditos amigos A los amigos de ECO de la Para las parejas Usted que está sentadito Está paradito ahí No se quede con las ganas de compartir y disfrutar esta noche con los amigos Del grupo navideño Que hoy con todo el corazón presentan Este gran concierto Una zona de distracción para chicos y grandes ¡Vamos! Así ¡DUTUTITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITIT Carmen, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, mi morenera consentida, eres parte de mi vida Tú y el azareno, tú y el azareno, tú y el azareno, Carmen, tú y el azareno Jálale, 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 jálale ¡Qué bonito! Carmen, pero me queda que me trato, y el lindo me lloro rondo Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, mi morenera consentida, eres parte de mi vida Tú y el azareno, tú y el azareno, Carmen, tú y el azareno, tú y el azareno Para bailar la bampa, para bailar la bampa, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para ti para mí Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la gamba, para bailar la gamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia con ti fami Allá arriba, allá arriba, allá arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré Que yo no soy marinero, que yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán ¡Bamba, bamba, 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 bamba! ¡Alta! ¡Se siente la fuerza! ¡Franco, franco! Mi negra venga a bailarla con mi barulera Mi negra venga a bailarla con mi barulera Báilemos en el ram, de estos cuatro velas Bailala, bailala, goza que gozala Gozala minera Bailala, bailala, goza que gozala Gozala minera ¡Por favor! ¡Una coronita! ¡Viva MAMOS! Cuando yo bailo este lento me olvido de la tela Cuando yo bailo este lento me olvido de la tela Porque tienes los broteros que ahora me conviene a barulero Que tiene sobros sobre mi cumbia bar然后 Bailala, bailala Bailala banera Coza que goza las Coza la minera Bailala, bailala Bailala, bailala Coza que gozalan Coza la minera Para los amigos de Escenario Rafa, salud Bailala, bailala Bailala laat Goza que gozalan Que bailala, que bailala Que bailala, que gozalan Coza la minera Saludos para Franco, allá en San Pedro de Laguna Seguimos esta noche y qué bonito verlo bailar Bueno, quisiéramos ver ahí bailar a todos los que se encuentran alrededor de la pizza Los invitamos también a que se acerquen, pongan a disfrutar como la gente Como lo está haciendo, que se encuentran acá al frente Qué bonito, qué bonito, disfrutar la música en vivo de los Franco De la cumbia en el recuerdo, arreglo de Franco para ustedes ¡Complié, comprasiento! Mentiras sonido, no mentiras Cosas que dice la gente Sentir que este amor es prohibido Que tengo cuarenta y tú veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres dulce primavera No sabes que guarda un verano Que cuando te miro Te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor Lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El que amar y querer no es igual Amar es cubrir Y querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la da Y el que quiere pretende seguir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da Todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El que en el cuento puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar ¡Complié, comprasiento! Se siente la fuerza Tres, dos, dos Yo no sé lo que ha pasado Que la encuentro pensativa Onde todo indiferente Reocupada y distraída Y la miro fijamente No sostiene la mirada Como si te diera verte Por su cojón de la taza Puede ser, si es que no soy yo Quien me habrá borrado de su corazón Puede ser, si es que no soy yo Quien habrá podido darle más amor Puede ser, si es que no soy yo Quien me habrá borrado de su corazón Puede ser, si es que no soy yo Quien habrá podido darle más amor Vamos a irnos con una canción muy especial Vamos a recordar a una princesa A una dama que nos dejó Un legado musical extenso Vamos a recordar a Selena Quintanilla Esto viene al estilo de los francos Se llama Fotos y Recuerdos Si es así Para que lo baile y lo use Saludos a los amigos de Producciones García Juntos y Recuerdos Juntos y Recuerdos Juntos y Recuerdos Buenos y recuerdos Buenos y recuerdos Arriba San Jorge, La Laguna Recordar entre bien Buenos Ok mi gente, muchas felicidades Esta noche vamos variando nuestro ritmo Para que usted se la pase de lo mejor Gracias por compartir esta gran alegría Esta celebración De verdad, lo que era un sueño Hoy volvemos en la realidad Para compartir y disfrutar Con todos ustedes, amigos de San Jorge, La Laguna Gracias Donde quiera que vengan Esperamos que sigan disfrutando Con esto que suena así Espera a ser poco ¡Vamos! 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 Gracias por la correa a la invitación Nos piden el Ceetamix nº, 7 y a eso venimos a entregarle nuestra música pero antes viene Diego ¡OK! ¡Claro que si queremos agradecerle a mi amigo Alonso! ¡Gracias al amigo Alonso! Para al Мы Aplazer en este momento muy especial con este tema que están solicitando para todos los bailadores ¡Suena así! ¡Me dicen! Peluquero de San Miguel se ganó la lotería Peluquero, suelvatrucha Y mandó a para su casa como él la quería Peluquero, suelvatrucha Y mandó a para su casa de los pisos Peluquero, suelvatrucha Porque tenía muchas ganas de poner un negocio Peluquero, suelvatrucha Y enseguida comenzó Que nombró su trabajo Es una peluquería Y en el piso de arriba Es otra peluquería Y en el piso de abajo Y un listrero muy grandote que decía Se movila arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Se cortan pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen monitos Arriba y abajo Se le hace monichón Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los brazos Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo Margarita, ven a bailar con la fuerza Broncos, broncos Que no bailes, mi chico En el casero en la calle me encontré con Margarita Como yo andaba tomando libre de una copita Ella me dijo que no, y yo le sigo insistiendo Entonces me contestó, vamos a seguir viviendo Y la fui levantando la noche Y la fui levantando el día Y la fui dejando borracitar Y la fui levantando la noche Venimos para su casa y ella seguía bebiendo Y la dormía en la noche después Y la vi en casa se dormía muy tranquila Pero cuando despertaba era pidiéndome la copa La copa yo sin la daba y la agarraba Muy contenta se la llevaba la boca Me desentroces a nozón, te suplico Primocesar que me siga dando copa Y la fui levantando la noche Y la fui levantando el día Y se quedó borrachita Y la fui levantando la noche Dos a la gente de San Jorge San Jorge de la Laguna y su visitante ¡Pero es Bolonfranco! Saludos muy especiales a Cecilia Cortés Hoy con nosotros Rosando Para mi amigo Lorenzo Cuidado, cuidado Saludos a mi amigo Emerson Roja La gente de Panabachel, conejo Toda la familia de Escalante Y el cabrón, salud Manuela tiene un gallo Pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene cerrado Porque tiene muy avila la casuela Todos los días lo baña Porque ella quiere tenerlo bien aseado Y cuando llega a su casa Siempre la encuentro con el gallo mojado 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 Y al rato de tan su plaza se puso la más contenta Me abrazaba, me besaba Me dio comida, papito Yo traigo el gallo mojado Y te pido por favor Que me lo vengas a secar Mucho gusto Manuela Si quieres que te lo seque Yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese Yo te lo voy a besar Si quieres que te lo acaricie Yo te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo Pero ella se volvió a quedar El gallo mojado 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 Mojado, mojado Cha 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 ¡Muy bien! La alegría acá en San Jorge de la Laguna Vamos a complacer a los amigos de la Junta Directiva ¡Ahí le va! Para la familia Góñez que hoy nos acompaña Todo para Rafa y Amalia A María Elena yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré Ya te esperaba mi corazón Y por la noche ya te soñaba Porque a tu lado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le entregaba mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Quiero besar tus labios rojos, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más linda tienes tus ojos Ven a mi brazo linda morena y disfrutemos de tu amor Y por la noche ya te soñaba, yo ya deseaba hablar de mi amor Yo me retiro con mi morena, porque de ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena Por andar tomando vino, por andar tomando ron Por andar tomando vino, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Y se grabó y me reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Y se grabó y me reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el Pachangón Y me amanezco en el Pachangón Para los amigos de Pachangón Para los amigos de Pachangón, nos acompañan ¿Dónde está la gente de Pachangón? Con la mano arriba, la gente de Pachangón Y los visitantes, ¿dónde están los visitantes de esta noche? La gente de Zolorá, por supuesto No puede faltar la familia Zornel Y bailar con los amigos Y bailar con las amigas Y gozar con los amigos Y bailar con las amigas Yo tomo vino y bailo charanga Y me amanezco yo en la Pachanga Yo tomo vino y bailo charanga Y me amanezco en la Pachanga Yo tomo vino y yo tomo ron Y me amanezco en el Pachangón Y me amanezco en el Pachangón Que lo baile Salva, que lo baile Salva, que lo baile Vinicio Que lo baile Vinicio Por andar tomando vino, por andar tomando ron Por andar tomando vino, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Y se graba y le reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Y se graba y le reclama Yo tu movino y otro morrón Y me amanezco en el pachangón Yo tu movino y otro morrón Y me amanezco en el pachangón Porque los chafines somos ¡Francos! 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 Vamos a complacer con un tema muy especial Yo sé que a toda la gente aquí que está gozando y opinando Me gusta la música de los caminantes Y por supuesto los frangos traemos arreglos especiales Para que usted cante y goce con nosotros Con mucho cariño este tema viene en voz de mi amigo René Camaján ¿Qué suena? Así, oígalo ¡Au! ¡Para el Profe! Caminando por la calle Me encontré a una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle Me encontré a una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita, ven que vamos a bailar Teresita, ven que vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, nunca te voy a dejar Para el amigo José Churín, saluditos Hasta Zololá, el centro Luego ese amigo José Para nuestro amigo Mario Ibaté Para nuestros amigos que se encuentran aquí por la cocina Saluditos Caminando, muy contento yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo si se puede bailaré En la noche luz de luna Muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia Una muy sabrosa cumbia Y me dijo si se puede bailaré En la noche luz de luna Teresita, ven que vamos a bailar Teresita, ven que vamos a gozar Teresita, te voy a conquistar Teresita, nunca te voy a dejar Y aquí, vaya La guitarra como la mujer Si no la toca no suena Y a la guitarra le toca las cuerdas A la mujer pues tocan en las piernas La guitarra como la mujer Si no la toca no suena Y a la guitarra le toca las cuerdas A la mujer pues tocan en las piernas Si a la guitarra le toca las cuerdas, le vibrará el diapasón Si a la guitarra le toca las cuerdas, le vibrará el diapasón Si a la mujer le toca las piernas, le vibrará el corazón A la guitarra tocale, tocale las fuerzas A la mujer tocale, tocale las piernas A la guitarra tocale, tocale las fuerzas A la mujer tocale, tocale las piernas Arriba la gente de San Juan de la Laguna Arriba, arriba, arriba La guitarra tiene figuras y también tiene caderas La mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figuras y también tiene caderas La mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas A la guitarra tocale, tocale las fuerzas A la mujer tocale, tocale las piernas A la guitarra tocale, tocale las fuerzas A la mujer tocale, tocale las piernas Y porque los chanopiles somos A la guitarra tocale, tocale las piernas A la guitarra tocale, tocale las piernas A la guitarra tocale, tocale las piernas A mi me salva, recordando por allá a trocito Y cuántos están contentos esta noche con una bulla fuerte Yo pregunto, cuántos quieren Zetamix ¡Venga la bulla! Al señor presidente, ahí le va Gracias, Grupo Navideño, por la correa de la invitación Venimos a complacer a San Jorge de la Laguna Por eso ahí les va El Zetamix número 7 Saludos para don Alex Guacamaya Y todas las familias allá en San Pedro, Zacatepec Saludos don Alex, Adila La pasen bien Para mi amigo Lucas, también un saludo muy especial allá en San Pedro Y a los amigos de Escenario Rafa Y todo el personal técnico de Los Francos Amigos Padres Jonathan Te sigo acordando de ti Aunque lejos me vi para olvidarte Ahí te escribo a ver cómo te encuentro Y saber, seré feliz con él No me he vuelto a enamorar por estos frutos No he encontrado algo igual que se pareja Tengo miedo de amar como te amaba ¿Para qué se ha gustado de olvidarte? Si supieras cuántas cosas me atormentan Nada es bueno si no estás junto a mí No sirvió lo lejos que me pueda Donde quiera tu recuerdo llevo en mí Me despido sin decirte para siempre Si contestas sanarás un poco mi alma Me ha tocado sumbir por tu cariño Sin tener recompensa ni esperanza Ay, 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 ay ¡Échale con Marli! ¡Oh, Marli! ¡Joel Alonso! ¡Apario Julajú! Porque soy como soy Sin razón me desprecias Porque vivo entre gente que dices Que no es de tu altura No me dejes cantar No me dejes cantar en tus reinas No me dejes cantar en tus reinas Con otros te cantan Y me dejes gritar que te quiero Con tanta ternura Porque soy como soy Se me va tu cariño Porque tu hice dinero Y el mundo me está derrotando Yo no tengo derecho de nada Por ser abundo Pero sé que en el fondo de tu alma Me estás adorando Yo no puedo pensar Que tu amor se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie No irán separarnos Hay recuerdos que nunca se borran Y así solo muestro Pa' poder olvidar tantas cosas Tendrán que matarnos Si de veras te vas Me lo dicen de frente Y si empiezas a cantar de una carta Mejor me lo escribas Este adiós corazón Se lo explico Mirando a tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos Me voy de tu vida Salud 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 Amor salude Salud 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 Mal Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes rendida en tu brazo Si me niegas tu beso mi cielo Quítame la vida, no me hagas sufrir No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero, pierdo sabedíos Si tus besos, es que yo no quiero Que venga la muerte y nos pierde a los dos No te vayas mi amor, te lo ruego Que la fiesta sigue, con permiso Ya volvemos No te vayas mi amor, te vayas mi amor No te vayas mi amor, te vayas mi amor No te vayas mi amor, te vayas mi amor No te vayas mi amor, te vayas mi amor No te vayas mi amor, te vayas mi amor No te vayas mi amor, te vayas mi amor No te vayas mi amor, te vayas mi amor No te vayas mi amor, te vayas mi amor No te vayas mi amor, te vayas mi amor No te vayas mi amor, te vayas mi amor No te vayas mi amor, te vayas mi amor No te vayas mi amor, te vayas mi amor Salud muy especial, a don Manuel, bienvenido. Allá en la montaña, me voy a cortar, leñita fresquita para allá vender, leñita fresquita para allá vender. Leña para el carbón, leña para el carbón, leña para el carbón, leña para el carbón. Búscala la coma al palo, dale con el ancha hasta que caiga, búscala la coma al palo, dale con el ancha hasta que caiga. Bing bong 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 maruga, leña para el carbón, bing bong bong maruga, leña para el carbón. Oye, oye lo bonito. Allá en la montaña, yo tengo valor, me acompaña el eco de mi inspiración, me acompaña el eco de mi inspiración. Leña para el carbón, leña para el carbón, bong bong maruga, leña para el carbón. Búscala la coma al palo, dale con el ancha hasta que caiga, búscala la coma al palo, dale con el ancha hasta que caiga. Búscala la coma al palo, dale con el ancha hasta que caiga, búscala la coma al palo, dale con el ancha hasta que caiga. prepita repita leña para el carbón otra vez rico sabor Felicidades a todos los que estamos ya disfrutando Nuestra última tanda esta noche Pero queremos ahí con dedicatoria especial Para recordar a los integrantes familiares Y socios del grupo navideño San Jorge Que ya andan descansando Bueno, allá en el cielo Y nos piden el setemix número 11 Y con dedicatoria especial para ellos Hasta allá en el cielo Con todo el respeto y en memoria De todos los integrantes, socios y familiares Del grupo navideño San Jorge Ahí les va, con todo el cariño y respeto Hasta el cielo ¡Los Reyesel! ¡Susdami! Te va, ángel mío Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va a partir Me ha quedado de tu amor ¡Échale, compadre! ¡Seis watermelon! Ahí te va, ya 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 va... Y allí rellará por mí Verás unas letras escritas ahí Con el nombre y la fe del día en que fallecí Con el atardecer me iré de aquí Me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor dentro de mí Te juro corazón que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto sienten sus vidas Con la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo No queda Ni la tumba Ni la cruz Ni la tumba 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 Cuando ustedes me están despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie te tengo Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirá, llorará Mientras te acostumbré a perder Después te resignaré Cuando ya no me vuelvas a ver Para mi amigo Rolando Asetún Saludos especiales Rolando También quiero saludar a la familia Se nace siempre llorando Y así llorándose acá Por eso que en este mundo La vida no vale nada No vale nada la vida La vida no vale nada Se nace siempre llorando Y así llorándose acá Por eso que en este mundo La vida no vale nada Música para todos los gozones Quiero enviarle un saludo muy especial A Basilio Coz Que hoy nos acompaña con su presencia Junto con la familia Churnel Desde Sololá Y también quiero saludar a Basilio Y su familia De parte de José Mario Saludos especiales Bienvenidos Vamos a irnos con la cumbia de los fracos ¿Qué tenemos? Saludos especiales Para mi amiga Manuela Para mi amiga Yoli Y para con placer El Miss Marisela Para todos ustedes Para Transporte de Guadalupe Y para el Profe Me he quedado de repente Absolutamente Cubierta de llanto Totalmente a la deriva Sin nada de nada Fuera de tu vida Fuera de tu vida Fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras Que tú has esperado Mi brusca decisión Nada No mereces nada Solo querida Esto es una niña штurQUERA No se afuera Doque fue el amor No hiera No hiera No hiera mi vida Pero No sentí cuyo No me escuchas Cuenta A la cara No me decas así Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Sola porque eres mi tanda, no creerás ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Quiriéndote a pesar de tu olvido Cuando un traño me pasa tú, seguirás siendo mío No sé qué voy a hacer para sobrevivir si tú ya no estás a mirar Quisiera regresar mi vida al ayer, pero esta realidad me la nega A mí me importa de mi llanto, es que jamás entraste en mi cuarto Aterrizo como enloquezco, pero duermo y amanezco nombrándote Quisiera detener el tiempo y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz, diciendo amor, amor, cuando te amo Quisiera detener las horas, pero entre los del tiempo y sin la calle No te va siempre adelante, sin que me atrasa, que te lo aguante Ah, 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 ah Ah, 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 ah Amor, afuera está lloviendo Y soy con lágrimas en mi alma Sabes que te vas a amar ya Aunque no es para siempre Mi corazón te extrañará Porque está lleno de ti Apriétame un poquito más Cuerpo quiero sentir Siéntete Con la carecia de tu carne Ámame Con la ternura de tu alma Quéreme Antes de partir Siénteme Con la carecia de tu carne Ámame Con la ternura de tu alma Quéreme Antes de partir Antes de partir Ámame Quéreme Quéreme Ámame Quéreme Quéreme Y todo el mundo con la mano arriba Hay que sacarle jugo a la vida Hay que pipirla con alegría Hay que disfrutarla al ciento por ciento Hay que aprovecharle cada momento Hay que sacarle jugo a la vida Hay que pipirla como el ayer Hay que darle suerte por todo lo que pida Hay que aprovecharle cada momento Hay que sacarle jugo a la vida Que la tristeza muera enseguida Y que el mundo ruede Diga lo que diga Hay que darle al cuerpo todo lo que pida No hay que preocuparnos por cosas del pasado No hay que desgastarnos por lo que no ha llegado Hay que preocuparnos por vivir el presente Lo que el cuerpo pida hay que darse en vigente Si quieres cerveza Le damos cerveza Si quieres tequila Le damos tequila Si quieres un whisky Le damos un whisky Si quieres una ice Le damos la ice Si quieres una gallo Le damos la gallo Si quieres churrasco Le damos churrasco Si quieres una pizza Le damos la pizza Si quieres parranda Le damos parranda Si quieres una cuya Le damos la cuya Si quieres trabajo Le damos trabajo Si quieres parranda Le damos parranda Si quieres franqueza Le damos franqueza Si quieres a la playa, vamos a la playa Si quieres deporte, le damos deporte Si quieres al cine, nos damos al cine Si quieres reír, vamos a reír Si quieres llorar, vamos a llorar Y si quieres saltar, vamos a cantar Si quieres bailar, vamos a bailar Si quieres descanso, le damos descanso Al fin que la vida se vive una vez Al cuerpo hay que darle una vida de rey Y vamos a leer, es como debe ser Lo que el cuerpo pida en quedárselo bien No hay que preocuparnos por cosas que han pasado No hay que desgastarnos por lo que no ha llegado Hay que preocuparnos por vivir el presente Lo que el cuerpo pida y quedárselo en vigente Si quieres una cumbia, le damos la cumbia Si quieres merengue, le damos merengue Si quieres ranchera, le damos ranchera Si quieres norteña, le damos norteña Si quieres chupar, vamos a chupar Si quieres cerveza, le damos cerveza Si quieres comida, le damos comida Si quieres refresco, le damos refresco Si quieres de viaje, nos vamos de viaje Si quieres ir al cine, nos vamos al cine Si quieres la playa, nos vamos a la playa Si quieres una vida de rey Se quedaron los más aguantadores de la noche Que viva San Jorge Acá podemos amanecer Gracias al grupo navideño y toda la junta directiva Diego ¿Cuántos quieren bailar hasta la madrugada? Con la mano arriba, arriba las manos Arriba las manos, arriba las manos Una bulla para los aburridos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Muevanse todos, muevanse todos Muevanse todos y levanten los brazos La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo De tu canazo, de tu canazo A todo el mundo este baile son tagiados Y ahora todos dicen así Bailemos con el tu can, bailemos con el nazo Bailemos con el tu can, tu can, tu can, tu canazo Bailemos con el tu can, bailemos con el nazo Bailemos con el tu can, tu can, tu can, tu canazo Saludos para el nazo Saludos para Gery, Esquiro y Tui Saludos para la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo El tu canazo, el tu canazo A todo el mundo este baile son tagiados Y ahora todos dicen así Bailemos con el tu can, bailemos con el nazo Bailemos con el tu can, tu can, tu can, tu canazo Saludos para el tu can, tu can, tu can, tu canazo La chona, la chona, la chona, la chona. La chona, la chona, la chona, la chona, la chona. Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya no va a lo baila y se te compra una botella Ya no va a lo baila y se te compra una botella Se arranca los fracos con la primera canción Y la chona la vengo luego a buscar bailador La gente la mira y la empieza a gritar Rabo, rabo, che, y nadie te puede igualar Rabo, rabo, che, y nadie te puede igualar Y la chona se mueve, y la gente le grita Y la gente le grita la chona, y la gente le grita Y la chona se mueve, arriba que le toquen Y la mañana de todo, no cambian su toque Desde Cuba para Guatemala Que lo baile Shelly Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Pasa abajo, pasa abajo Para al piso, para al piso, para al piso Para al piso, desde Nueva York Para Guatemala Desde Nueva York Señoras y señores Él es Andrés Toy Mueve la cintura, mueve la cintura Mueve la cintura, la cadera, la cadera Mueve la cintura, mueve la cintura René Camajá y él mueve la cintura Con la cintura, con la cintura, con la cintura La cadera, la cadera, con la cintura Con la barriga, con la barriga, la barriga ¿Dónde está la pareja más prendida de esa noche? Con la mano arriba Arriba, 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 la mano arriba Arriba, 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 la mano arriba Brincando, 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 brincando Oiga, oiga Y desde Las Vegas Él es Diego Ananconó Representando todos los colores Representando a la bandera Él es Diego Carlos Para abajo, para abajo Un dalele solo en una famosa persona Todo lo conocen con el apodo de chona Todo lo conocen con el apodo de chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Ya no vuelva a irle, si se compra una botella Ya no vuelva a irle, si se compra una botella Se arrancan los francos con la primera canción Y la chona le gusta bailador Y la chona le gusta bailador La gente la mira y le empieza a gritar La apodo de chona, nadie se puede igualar La apodo de chona, nadie se puede igualar Y la chona se mueve y la gente la grita La apodo de chona, nadie se puede igualar La apodo de chona, nadie se puede igualar La chona es duro, nadie se puede igualar Que Each Case where Dice La espada de tono, nadie se puede igualar Y la pico más guckery Y la chona es duro, nadie se puede igualar El chona de chona es duro de chona Y la chona es girl интернет HuY a Chupa tu paleta Chupa tu paleta Chupa tu paleta Chupa, chupa tu paleta, ¿eh? Oiga, queremos hablar a un pequeño amigo. ¿Quién será? Escúchelo. Dale tilín, enzotilín, gozatilín a la madre tilín. Dale tilín, gozatilín, enzotilín a la madre tilín. Tilín, 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 tilín. ¡Vien pa' acá! Para mi amigo Gustavo. ¿Dónde está la pareja más animada esta noche? Me regala las manos, arriba, arriba las manos, arriba las manos. El que no me levante la mano es porque no se echó de sobrante o de seguro la tiene pupado con el vecino o con la vecina. ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¿Y dónde están los hombres que mandan en casa? ¡Arriba la mano! 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 No sé, 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 no sé qué tiene tu boquita que me vuelve loca, que me vuelve loca. Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco, jamás podré yo vivir la vida lejos de ti sin tu cariño. Soy a tu lado, muy bien, tengo que reconocer, soy como un niño. Pa' que lo cante también, no bailes. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! No se que tienen tus ojitos que me vuelven loca Que me vuelven loca Cuando me miran muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Será tu forma de ser O la manera de ser Mis sentimientos El modo de comprender El modo de asimilar Mis pensamientos No se, no se, no se, no se, no se No se, no se que tiene tu ojita que me vuelve loca Que me vuelve loca Cuando me miran muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Nunca más podré yo vivir La vida de vos, sí Sin tu cariño Sin tu cariño Pues a tu lado mi rey Tengo que reconocer Soy como un niño La gente más animada con la mano arriba De aquí, de allá, de allá, de acá Gonzalo Gonzalo No se, no se, no se Que tiene tus ojos No se, no se Que tiene tu boca No se, no se Que me vuelve loca No se, no se A ver, muchachita Póngale sabor Con franqueza para ti Y este es para ti Porque tú eres el hombre El hombre que yo amo Tiene algo de niño No se, no se, no se, no se Que tú eres el hombre Que tú eres el hombre Pero vuelve al nido Él es mi motivo Es mi propio sol Que me da alegría Que nadie me toco El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido en tanto El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero, lo amo Pero a la comida Pero a la comida Que tú eres el hombre ¡Solk! ¡Solk! Esa noche estoy decidido, me quiero contigo Ahora solo pienso en robarte, quedarte contigo Fueron esas horas pasadas, las que me robaron la ilusión Si supieras que me muero por ti, si entendieras que hay en mi corazón Hoy sería más fácil quererte, si supieras que todo esto es eterno Si entendieras que difícil vivir, si llevarte contigo a mi lado Y no puede ser que no te des cuenta, que se alaba mi amor en cuenta Abierto para ti mi corazón, yo con lo que dice el amor Si supieras que me muero por ti, si entendieras que hay en mi corazón Hoy sería más fácil quererte, si supieras que todo esto es eterno Si entendieras que difícil vivir, si llevarte contigo a mi lado ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué sabroso! ¡Va bailar, chate! Esta noche les quiero presentar a una persona muy especial Desde Villanueva Una de las mejores voces de Guatemala en este momento Ella es Jayli López ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y callar Ya no se moquen los labios Y me insinuos tus ganas Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré, pero mejor de este Tío que te deseo a morir Tío que te deseo a morir Y falta esta última vez Que el orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Ay, tómame ¡Qué bello cuando me amas así! Y muertes cada parte de mí ¡Qué bello son tus senos de hombre! ¡Qué sientes cada vez que me voy! ¿Dónde está la gente más animada esta noche? ¡Venga la bulla! Mientras me grito otra vez Tú me preparas a ti Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me dejes luchar Confiado tú te acercas a mí Y bebo de tus manos a mí Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si te ignoro mejor después Y yo que te deseo a morir Y por esta es la última vez Que el orgullo puede esperar Primero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muertes cada parte de mí Que bello son tus ilusiones, hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, amor Que bello Eres tú Rápidamente vamos cambiando de ritmo Para que usted siga disfrutando Ahí en la pista de baile Nos suelte a su pareja De la música de Franco Esta noche totalmente en vivo Gracias a los amigos del grupo navideño Que año con año Comparten esa gran alegría Para decirle lo mejor a usted En estas fiestas de fin de año Vamos a comprasar Esto que suena así Por la mañana como eso de las diez Con el mandado un día de mi pasado Iba meneando con bonita la calanza Que sin pensarlo Que tuve que alcanzar Que me antojaba esta fruta que llevaba Para quitarme un poquito de calor Tú me dijiste Tame usted lo que apetece Me agarré en el mandado lo mejor Pero a la plaza de la mañana Yo te fui Con la promesa de mi pronto regresar Muy agarrónada te llevaste la calanza Y aquello fruto tras malos va a parar Pero que canasta, eh señor Aunque quisiera olvidarte lo mejor Sin tu cariño ya nunca volverás Tú en la naranja me dejaste de recuerdo Sin tu canasta el calor me matará Y no he podido encontrarme otra calanza Con los guacales de lo que me pasaba Tiene la bruta tan seca y no hay lugar Que los calor no pueden apagar Y no he querido dar mi amor a un chiquihuita Porque si cantando se pueden me agarrar Yo siempre traigo aquel baile de tu canasta Que a la primera me supo refrescar Para olvidar ya es muy tarde Que te adueñaste de mi alma Porque te llevo en el suelo Robándome el aliento Robándome la calma Eres anhelo de vida Eres una ansia de muerte Eres caricia y herida Para mi desgracia Nací para quererte No tengo con qué pagarte Por todo el bien que me hiciste Hay momentos Es que juro que tú también me quisiste El mar, el sol y la luna De tarde en tarde se encuentran Y el polvo de mar de cerro Porque la luna se queda No tengo con qué pagarte Por todo el bien que me hiciste Hay momentos Es que juro que tú también me quisiste El mar, el sol y la luna De tarde en tarde se encuentran Y el polvo de mar de cerro Porque la luna se queda Saludos ahí para los amigos Que están disfrutando y bailando Esta madrugada ya Felicidades a todas las parejas Once pintanos Que disfruten los últimos minutos De Los Francos Saludos ahí para Marcelo Chiroituy También para Marcelo Calel Para Edgar Chiroituy Saludos ahí a los que nos acompañan Y disfruten esta noche especial Continuamos y nos vamos Con un tema muy especial Que están pidiendo Número 4 Y con mucho cariño Vamos con placer Y donde están los más animados De esta noche Con la mano arriba Esto suena así Con mucho cariño De parte de Los Francos El Z-Mix Número 4 Yo tengo una bolsita que la quiero Más que a mi vida Con ella Con ella Más bueno Sube bien que es mi consentida A ella Le digo con cariño Mi piquito de oro Y le gustan Y le gustan las veces que le di a mi lindo tesoro Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene A darme sus amores Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene Mi lindo tesoro Yo tengo una bolsita que la quiero Más que a mi vida Por ella Mi bueno Sube bien que es mi consentida A ella Le digo con cariño Mi piquito de oro Le gustan las veces que le di a mi lindo tesoro Ahí viene Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene A darme sus amores Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene Mi lindo tesoro Para Don Basilio La está disfrazando, pasándose bien Don Basilio Esposo Con mucho cariño para Grupo Navideño San Jorge Gracias por invitarnos Feliz Navidad Felicidades Grupo Navideño San Jorge No comiences a besar porque así empiezas Ya verás que son igual que la serencia Los primeros piden más Y otros le siguen detrás Y luego es mejor que pierdes la cabeza No se puede rehusar a dar un beso Y el galán enamorado pierde sexo Chuchurros Y me dice que enfermo Mira mía por favor Bésame que tus besitos son de amor No me salga chiquilla Tu labio rojo Como cereza Quiero olvidarle tu labio Miles y amores Y de cerveza Quiero probar de tu boca El dulce jugo De la cereza Producciones Producciones Muy bravo Tus besos son mi alegría Bailita mía Son mi luz Saludos especiales para la familia Boch López Saluditos y bendiciones para ustedes Saluditos y bendiciones para ustedes Gracias por ver el video